Es un trabajo que se viene haciendo desde hace varios tiempos ya. Este es un lugar donde funcionaba como un centro comunitario. El gobernador decidió que acá se empezara a desarrollar el Plan Más Vida. Y bueno, desde esa decisión se empezó a trabajar fuertemente y que pudiéramos establecer este centro como un centro comunitario, pero ya destinado al tratamiento de lo que es el consumo problemático, sino también la posibilidad de que empezáramos a desarrollar actividades comunitarias propias de lo que se había creado en su primera intención. Está funcionando muy bien. Acá se hacen clases no solamente de lo que tiene que ver con la comunidad, como clases de gimnasia, aprenden música, aprenden también todo lo que tiene que ver con los oficios que se vienen desarrollando, sino que también acá funcionan consultorios donde hay médicos. Está funcionando acá un programa que es muy importante, que es el Psiquiatra Online, que nos permite conectarnos con la gente del interior en aquellos lugares donde no tienen la posibilidad de tener un psiquiatra. También acá funciona un grupo de psicólogos, también se trabaja con operadores sociales, para que de esa manera se pueda tener una percepción territorial de lo que ocurre en el barrio y de esa manera poder contribuir altamente con el tema de la problemática, del consumo problemático. Bueno, en realidad es un barrio muy grande y le brinda a la provincia un centro de contención, más que nada un espacio, un lugar, no sólo para aquellos que tienen problemas. No, en principio esto está direccionado justamente a la problemática del consumo, pero también nosotros sabemos que como se trata de una cuestión que atraviesa distintas áreas y distintos aspectos, se trata de establecer algunos elementos que sean disuasivos, persuasivos, paliativos, para que de esa manera se puedan ir integrando esta gente que muchas veces tiene problemas con el consumo. Gracias.